Carla Luna, famosa también por ser la lavandera morena, confirmó en su cuenta de Twitter que finalizó su matrimonio. La presentadora puso, informó por este medio para evitar chismes, que estoy en proceso de divorcio y que todo se está llevando tranquilamente por el bien de nuestras familias y porque seguimos trabajando juntos. Gracias.